Hoy estamos aquí en el Club de Comunicaciones con dirigentes y militantes de circuitos de la zona norte, en este caso del circuito 19A, agradeciéndole a todos los sectores que han participado. Creemos que con la militancia vamos a recuperar la cercanía, como dijimos vamos a estar nuevamente cerca de nuestra comunidad. Ya sabemos que la pandemia nos ha alejado, pero bueno, a través de las comisiones vecinales, a través de los clubes de barrio, a través de los clubes de abuelo de cada barrio, a través de las comisiones de mujer, diversidad y género de cada barrio, vamos a recuperar la cercanía, estamos plenamente confiados. Y la verdad que nos recibieron con tanta fuerza y logramos que para el 14 de noviembre sea el acompañamiento contundente. A pedirle a los vecinos, a los compañeros, a los dirigentes, que nos acerquemos más a la gente, a la sociedad, que pongamos más el oído para poder escuchar sus reclamos, sus ideas, sus propuestas. Yo creo que eso es lo que nos está pidiendo la sociedad. A lo largo de este año y medio, la dificultad que tuvimos fue justamente de poder encontrarnos y de poder intercambiar los sentires. Entonces, entiendo yo una mirada solidaria, porque entendemos que en este marco es fundamental llevar la bandera de la solidaridad y poder empezar a pensar en conjunto, quienes están trabajando en el territorio y nosotros que llevamos adelante políticas públicas, las alternativas que tenemos para poder salir de la crisis concreta, por supuesto, de la mano de la generación de empleo, de la mano de la resignificación del salario, pero además poder pensar en la mirada colectiva de este futuro que queremos, este futuro que soñamos y poder posicionar y seguir trabajando para posicionar al Chaco como referencia en el marco de un norte grande, referencia cultural, turística, económica y productiva del norte grande. ¡Gracias!